Bueno, la semana pasada terminábamos planteando lo que decían los empresarios, en realidad los metalúrgicos, que era la necesidad de plantear una emergencia del sector. Había otros sectores también que vienen planteando exactamente lo mismo, los comerciantes, por ejemplo. Pero hoy se suma a este pedido por parte de los metalúrgicos la propia Unión Obrera Metalúrgica por la situación que se está planteando en el sector. El año no ha terminado para nosotros, no hemos tenido vacaciones, porque realmente el mes de enero y lo que va de febrero han sido de constantes conflictos que hemos tenido en diferentes establecimientos. Y esto a consecuencia lógica de la falta de la caída de trabajo y la caída de los programas de trabajo que están teniendo diferentes empresas. Empresas que pensaban terminar la vacación y continuar con un movimiento un poquito mejor que lo que terminó el año pasado, evidentemente que siguen igual y están suspendiendo en estos momentos. Y no es tan solo el sector de autopartida, sino todo el sector metalmecánico. Hablamos de ferroviario, hablamos del sector electrónico, hablamos de lo que es abertura, hablamos de lo que fuese la industria en general. Se ven totalmente afectados. Es complicada la situación de la industria. La crisis económica golpea fuerte al sector y se muestran en estado de alerta. ...activas para reactivar la industria nacional. Esto se debe a consecuencia de que el gobierno, como el gobierno anterior, este gobierno sigue lo mismo sin darle demasiada importancia o la importancia que debería haber dado a la industria nacional como que forma parte de la soberanía nuestra de la industria nacional. Y evidentemente que acá no hay ningún país que no se haya levantado sino en la base de la industria. Y en este caso acá se abren las importaciones, ya vuelvo a decir, de la gestión anterior, se traían, por dar un ejemplo, los vagones completos de ferrocarriles y los que están circulando ahora. Y este gobierno lo siguió haciendo. Eso mató toda la industria que es el ferrocarril, sabiendo todo lo que significa el ferrocarril para nosotros como mano de obra directa que tiene, que es todo de hierro y que todo se puede, hasta las ruedas son de hierro, ni siquiera los durmientes podemos hacer acá, traen todo desde afuera. Y así han abierto las importaciones sin costo alguno para los que importan, pero sí con un costo elevado para aquellos que quieren exportar hacia afuera. Eso hace que la PQ y la industria no se pueda hacer tan competitiva ampliamente.